Hola, hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar a Papá Noel lo primero que haremos es un boceto que yo le recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir, entonces vamos a empezar haciendo un óvalo para la nariz un óvalo pequeño, más o menos así luego vamos a sacar el bigote, sacar una curva acá al lado, de esta manera, y luego en la parte de abajo vamos a hacer varias curvitas así de esta manera, ahora sobre el bigote y al lado de la nariz vamos a hacer dos óvalos, más o menos así para los ojos y arriba de los ojos vamos a hacer dos rectángulos curvos de esta manera así, esto me queda un poquito largo aquí vamos borrando, por eso es tan importante el boceto siempre siempre en lápiz ahora vamos a subir dos linecitas por aquí al extremo del bigote y luego vamos a hacer dos líneas que pasan así como por encima en las cejas luego sacamos dos linecitas hacia arriba y juntamos de esta manera entonces tendríamos como la parte de arriba del gol ahora vamos a sacar la barra, hacia abajo vamos a hacer unas curvitas de esta manera que terminan un poquito en punta más o menos así ahora vamos a hacer el gorro, entonces para hacer el gorro vamos a sacar una curvita por acá luego vamos a hacer una curva como hacia abajo y luego vamos a hacer una curva que salga desde este lado que suba y que baje así, de esta manera para tener la formita del gorro y ahora en la parte de abajo vamos a hacer una especie de nubecita algo así ahora vamos a hacer el cuerpo entonces para hacer el cuerpo vamos a hacer primero dos líneas hacia abajo aquí abajo vamos a hacer un rectángulo con otro rectángulo más pequeño en la parte de abajo y luego por acá vamos a hacer dos líneas así entonces vamos a juntar por aquí abajo aquí vamos a hacer otra línea para que ya tengamos la forma del cinturón ahora vamos a bajar dos diagonales en la parte de abajo algo así un poquito más alargadas aquí vamos a bajar una línea y hacia afuera acá igual una línea y hacia afuera abajo hacemos otra de esta manera acá subimos subimos y estas las juntamos de esta manera que se vea que como que abajito el cinturón es un poquito más ancho ahora vamos a hacer las piernas vamos a hacer acá dos diagonales vamos a hacer otra línea otra por acá hacemos una pequeña curva al final y juntamos acá igual juntamos y ahora vamos a hacer las botas hacemos una línea hacia abajo acá también y luego una diagonal hacia afuera y juntamos acá igual diagonal hacia afuera y juntamos si entonces ya tendríamos los pies solo nos harían falta los brazos para los brazos vamos a sacar como dos linecitas hacia afuera vamos a hacer que tenga los brazos bien hacia afuera juntamos y vamos a hacer ahora un rectángulo aquí afuerita que será como la manga de las manos ahora vamos a hacer la formita de las manos vamos a hacer simplemente una curva acá igual pequeña y luego una curva más grande para el resto de los dedos así de tal manera que parezca que nuestro papá noel o santa claus tiene unos guantes entonces ya que hemos terminado nuestro boceto vamos a tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles entonces empezamos acá por la nariz de esta manera vamos dándole forma al bigote así por acá igual vamos a hacer los ojitos vamos a hacer acá las pupilas los pequeños círculos negros sí y ahora vamos a hacer las cejas son estos rectángulos hacia arribita de los ojos vamos a hacer acá como la formita que está que hicimos ahí que pasa como atrasito de las cejas y luego vamos a hacer aquí el gorro muy fácil nada así vamos a hacer esta línea y luego hacia abajo vamos a hacer el gorro entonces ya ven estamos simplemente siguiendo los trazos muy fácil y la parte más difícil la hicimos con el boceto vamos ahora a hacer la formita de la barba aquí voy a hacer primero la forma del cinturón de esta manera y vamos haciendo la parte de abajo del abrigo así por acá de esta manera vamos a hacer esta línea que es donde empiezan los brazos y que se junta con la parte de abajo entonces aquí hacemos el cinturón o hacemos la línea del centro y podemos hacer de una vez los brazos así por acá igual y luego hacemos la formita de la manga del abrigo del brazo y luego hacemos la forma de los guantes así ya entonces aquí podemos hacer la formita del gorro de esta manera y por último vamos a hacer las piernas entonces vamos a bajar acá la partecita de abajo del pantalón de esta manera y juntamos ahora vamos a hacer los zapatos muy muy fácil así entonces ya habremos terminado nuestro dibujo y borrando las líneas guías ahora sí hemos acabado nuestro dibujo de Santa Claus de una forma muy fácil y rápida y borrando y borrando